Hoy es una fecha especial ¿Saben por qué? Porque hoy viene un personaje querido por niños y niñas chicos y grandes viene desde muy lejos y ya por el polo norte déjole la más cordial bienvenida a este gran personaje nuestro querido Santa Claus Hola Santa Claus bienvenido a Tigo Plaza Centro Gracias Don Bar y que bonito aquí pues aquí los amigos te quieren saludar y están contentos de tener esa grata visita de Santa Claus acá en Tigo Plaza Centro Oh excelente y eso es nuevo ¿verdad? Si es nuevo y aquí estamos para servirte a ti y a todos nuestros amigos Muy bien ¿No tú eres un gran empresario? Yo no porque yo tengo todo mi dinero congelado en el polo norte Ah pero aquí lo vamos a descongelar Ah voy a traerlo acá Bueno estamos aquí contentos de estar con este gran personaje querido por todos los niños y chicos y grandes ¿por qué no decirlo? Ya nos acercamos a esa fiesta tan querida por todos en el mundo como es la fiesta de Navidad así que le vamos a pedir a nuestro querido Santa un mensaje de esperanza de fe de paz y de mucho amor Adelante Santa Muy bien pensado Omar Fíjate que el deseo que yo tengo para los salvadoreños es que cuiden a los bebés que cuiden a los niños ¿verdad? porque ese es el futuro del país y a los niños yo siempre tengo que decir no jueguen con pólvora porque esa cosa quema los dedos muy peligroso exacto y nosotros no necesitamos eso para tener como yo voy a decir ahorita ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!